La Operación Puente de Londres fue el nombre en clave del operativo que se llevó a cabo tras la muerte de Isabel II. Incluye la planificación del anuncio de su deceso, el período de luto oficial y los detalles de su funeral de estado. Algunas decisiones críticas relacionadas con el plan fueron tomadas por la propia reina, mientras que otras las tomó su sucesor, su hijo mayor, quien reina como Carlos III del Reino Unido. Su planificación fue diseñada en la década de 1960, siendo actualizado sucesivamente hasta la década de 2020. En este plan se contemplan los distintos organismos gubernamentales, la Iglesia Anglicana, la Policía Metropolitana de Londres, las Fuerzas Armadas Británicas, los Parques Reales, los medios de comunicación, la Autoridad del Gran Londres y el Organismo del Transporte Municipal. Operativo En la Casa Real el funeral de la reina y la consecuente coronación de su heredero suelen ser organizados por el Conde Mariscal y los oficiales del Kaal y Joffar Arms. Las frases predeterminadas se han utilizado normalmente como, nombres en clave, para los planes relacionados con la muerte y el funeral de un miembro de la familia real. Inicialmente, utilizaban esta acción en un esfuerzo por evitar que los operadores de la centralita del Palacio de Buckingham se enteraran de la muerte antes de un anuncio público. Cuando el rey Jorge V murió en febrero de 1952, los funcionarios clave del gobierno fueron informados con la frase, Varios planes funerarios con nombre en código para miembros de la familia real a finales del siglo XX y principios del XXI han utilizado los nombres de puentes prominentes en el Reino Unido. La operación Tybridge fue la frase utilizada para los planes funerarios y de muerte de la reina madre Isabel, y fue ensayado durante 22 años antes de su uso final en 2002. El plan funerario de la princesa Diana de Gales, también se inspiró en Tybridge. A principios de 2017, la frase A-Apparition Fourth Bridge se refirió a los planes del funeral del príncipe Felipe de Edimburgo, fallecido en 2021, mientras que el operativo en clave Menai Bridge se refirió al proyecto funerario del rey Carlos III. Plan principal Edward Jung, el secretario privado de la reina desde 2017 fue el primer funcionario en transmitir la noticia. Su primer acto fue ponerse en contacto con la primera ministra Liz Trash, que juró el cargo ante la reina apenas 48 horas antes, a la que notificó por línea segura la frase, London Bridge is Down, dando por iniciado el plan. El Centro de Respuesta Global del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth fue el organismo encargado de comunicar la noticia a los gobiernos de los otros 15 países de los que la reina fue la jefa de estado, y a los gobiernos de los demás países de la mancomunidad de naciones. Los medios de comunicación fueron informados a través de un anuncio de la Associated Press y de la BBC a través del sistema de transmisión de alerta de radio y por Independent Radio News para el resto de radios comerciales. El anuncio fue seguido de una serie de códigos radiofónicos, que cambiaron a música, manteniéndose a la espera de publicar el flash informativo, con la BBC2 suspendiendo la programación para unificar la programación a BBC One. BBC News emitió secuencias pregrabadas de retratos, durante la cual los presentadores se prepararon para el anuncio formal vistiendo ropa oscura preparada para tal fin. The Guardian llegó a informar que The Times contó con un plan de cobertura extensible a 11 días, mientras que las cadenas ITN y Sky News, a este momento, lo habían ensayado durante mucho tiempo, sustituyendo el nombre de la monarca por el de, S.R.A. Robinson. En el momento posterior a su muerte, el príncipe Carlos de Gales, hijo primogénito de la reina y de Felipe de Edimburgo, asume la titularidad de la corona británica, bajo el nombre de Carlos III. Su esposa, Camila, duquesa de Cornwalles, pasa a ser reina consorte del Reino Unido. En su primer acto como nuevo monarca, realiza una gira por el Reino Unido que incluye paradas en Londres y Belfast. Un lacayo colocó un letrero de bordes oscuros en las puertas del Palacio de Buckingham. Al mismo tiempo, el sitio web del Palacio muestra el mismo aviso. El Parlamento del Reino Unido tiene que organizarse para celebrar en pocas horas una sesión extraordinaria en la que el primer ministro de turno tiene que dirigirse a la Cámara de los Comunes, mientras todos los edificios gubernamentales ondean las banderas a media hasta. Al día siguiente, el Consejo de Adhesión se reúne en el Palacio de St. Iames para proclamar al nuevo monarca. El Parlamento se reúne esa noche para que los parlamentarios juren lealtad al nuevo monarca. Se planearon diferentes arreglos para mover el ataúd de la reina dependiendo de dónde muera. Por ejemplo, si la reina muere en el Castillo de Windsor o en Sandringham House, como pasó con su padre y su abuelo, se traslada en automóvil al Palacio de Buckingham en un par de días. Si muere en el extranjero, debe ser llevada por el Escuadrón 32 hasta la base aérea de North Holt y luego en automóvil al Palacio de Buckingham. Si fallece en Escocia, el ataúd reposa primero en el Palacio de Holyrood, seguido de un servicio de recepción en la Catedral de Edimburgo. Después de esto, el ataúd es transportado a la estación de Waverly y luego llevado por el Royal Train a Londres. En todos los casos, el ataúd se lleva al Salón del Trono del Palacio de Buckingham. Cuatro días después de la muerte, sus restos son trasladados al Salón de Westminster, donde permanece la capilla ardiente durante cuatro días. El funeral de estado se lleva a cabo en la abadía de Westminster nueve días después de la muerte de la reina, tras los que su cuerpo es enterrado en una tumba preparada en la cripta real de la capilla de San Jorge, en el Castillo de Windsor, donde descansa junto a los restos de su esposo Felipe de Edimburgo. Planes simultáneos Los planes para el evento de la muerte y el funeral de la reina ocurren simultáneamente con los planes para el ascenso al trono del rey Carlos III. Se creó un plan auxiliar para el evento de la muerte de la reina en Escocia. Operación Springtide Operación Unicorn Planes correspondientes a la Commonwealth Funcionarios del Palacio de Buckingham y de Clarence House son los encargados de informar a los representantes de la Commonwealth sobre el funeral y los planes de sucesión que rodean el operativo. Estos gobiernos reciben la primera información de mano del Centro de Respuesta Global del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth. Cada país que lo integra tiene ideado su propio plan para lo que sucede en los días posteriores a la muerte de Isabel II, que se desarrolla simultáneamente con la Operación Puente de Londres. Australia Después de que el gobierno recibe la noticia, se emite un aviso indicando que las banderas ondeen a media hasta inmediatamente durante los próximos diez días, excepto el día en que se proclame la adhesión del nuevo monarca. Después de la muerte del monarca, se espera que el Parlamento de Australia se reúna para una moción de condolencia. Queda escrito un discurso para que el primer ministro lo retransmita al pueblo. Los planes actuales verán al gobernador general de Australia emitir la proclamación australiana de la adhesión de un nuevo monarca en una ceremonia. La Fuerza de Defensa Australiana organiza varios saludos con armas coincidiendo con eventos en Londres y participa en ceremonias en el Reino Unido. Se espera que el alto comisionado de Australia en el Reino Unido observe el Consejo de Adhesión. Además, los miembros australianos del Consejo Privado del Reino Unido tienen derecho a formar parte del Consejo de Adhesión.